Duelo por equipos. 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 UAB en línea. Duelo por equipos. 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 Vamos a la cabeza Nuestro UAV está en línea 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 Vamos ganando Nuestro UAV está en línea Perdimos el hidrato UAV enemigo encima UAV enemigo encima Hiperactividad Sistema pirateado Visores desactivados ¡Vamos! ¡Vamos! El fracaso es inaceptable Líder Atlas fuera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!